¿Qué es la discusión del suelo pélico? La discusión del suelo pélico en la consulta, las pacientes nos lo refieren como la sensación de descenso de los órganos genitales, que es lo que denominamos prolapso, la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal, son los síntomas más frecuentes que nos cuentan. Las pacientes que en nuestra consulta con este tipo de problemas, el tratamiento que les podemos ofrecer, de primera instancia, va a ser un tratamiento rehabilitador, intentando mejorar los tejidos que son los causantes de este tipo de problemas. Cuando este tratamiento no llega a su alcance, el siguiente tratamiento que le podemos ofrecer, depende del tipo de discusión, va a ser o bien un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Es importante hacerme hincapié en las pacientes en la prevención de este tipo de problemas, porque, por ejemplo, las pacientes que tengan un embarazo complicado, o bien porque tengan mucho peso, porque sean niños muy grandes, o porque tengan el embarazo en edades muy tardías, quizás en el posparto no sean conscientes de los problemas que ocasionan, pero sí cuando llega la menopausia van a hacer hincapié por este tipo de factores. Entonces es muy importante prevenir, sobre todo, la ganancia de peso, tanto en el embarazo como a lo largo de su vida, el tabaco y los sobresfuerzos. Entonces habrá que hacer mucho hincapié en este tipo de factores. La menopausia se refiere a la fecha de última regla de la mujer. En España, esta edad permanece invariable desde hace mucho tiempo y se sitúa en torno a los 50-51 años. Si tenemos en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres en España ronda los 83-84 años, esto quiere decir que más del 90% de las mujeres van a estar en menopausia a lo largo de su vida. Se trata de un proceso fisiológico. Es muy importante hacer notar que no es una enfermedad. Sin embargo, en muchas mujeres aparecen síntomas que pueden dar lugar en mayor o menor medida a una alteración en la calidad de vida de estas mujeres. Los más frecuentes, importantes y los más típicos, los sofocos, que son un calor repentino, generalmente de cintura para arriba, que se asocia con palpitaciones, malestar general y mucha sensación de calor. Esto es lo más típico de menopausia. Después hay otros síntomas que son también muy asociados al declive hormonal, como son los trastornos del humor, insomnio, que muchas veces viene dado por la aparición de sofocos nocturnos, alteraciones de la función cognitiva y muy frecuentemente también alteraciones en la esfera sexual. Dentro de la menopausia tenemos un gran arsenal terapéutico. Probablemente el tratamiento más conocido son la hormonoterapia vía oral, que es el tratamiento de elección para lo que son sobre todo los síntomas vasomotores, es decir, los sofocos. El problema fundamental de la menopausia es que la caída de estrógenos además puede asociar problemas como la osteoporosis o el riesgo cardiovascular. Es por eso muy importante mantener unos hábitos de vida saludables. Son labores preventivas, como es hacer las revisiones adecuadas, pautadas, las mamografías, las titologías y por supuesto, si hay cualquier problema, nunca hay que dudar, consultar al ginecólogo. ¡Gracias! 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 Gracias.